Salvadoreños conmemoran el Día de los Difuntos este 2 de noviembre. Hola, ¿qué tal? Les saluda Ricardo Grijalva y el detalle de esta y otras noticias a continuación en Noticiero LPG. Equipos de la prensa gráfica se desplegaron en diferentes cementerios de nuestro país para presentarnos cómo se conmemoró este día especial. El COVID-19 no fue impedimento para que esta tradición se mantuviera viva. Cientos de salvadoreños asistieron a los camposantos, pero sin dejar de lado las medidas de bioseguridad que han sido establecidas para prevenir contagios. En el cementerio La Bermeja, antes de entrar, cada visitante pasaba por un proceso de desinfección y solo se permitía el ingreso después de presentar la cartilla de vacunación. La afluencia de personas en este camposanto fue moderada. En el cementerio de Ilopango se pudo percibir un incremento de visitantes con respecto al año pasado, mientras que en el de Apopa hubo poca afluencia de personas. Los tecleños también asistieron a los cementerios y tuvieron que cumplir con los protocolos para poder ver las sepulturas de sus familiares fallecidos. En tanto, las familias de los fallecidos por COVID-19 lamentaron que no pudieron enflorar a sus seres queridos, pues las autoridades solo les permitieron llegar hasta una valla donde entregaban los arreglos florales a empleados municipales. Bien, y ante esta nueva forma de honrar a los fallecidos, decidimos consultarle a la población qué opina sobre estas medidas de bioseguridad. Escuchemos. Este día también fue una oportunidad para los vendedores. Muchos optaron por vender flores, se dedicaron a pintar tumbas y a comercializar diferentes productos. Y en otras noticias, un nuevo hecho de sangre se registró en Colón. Esta vez fue un doble asesinato. Las víctimas son Emerita Ayala, de 49 años, quien era propietaria de una llantería que se ubica en la urbanización Nuevo Lourdes y su empleado Carlos Cruz Pérez, de 19 años. Ambos fueron atacados en el comercio la noche de lunes. Según información, el joven vivía en un lugar en el que las pandillas eran contrarias al lugar en el que laboraba, por lo que la policía mantiene la hipótesis de que fue un ataque por rencillas entre estructuras criminales. Las investigaciones aún continúan. Maestros aglutinados en el Frente Magisterial Salvadoreño denunciaron que el Ministerio de Educación incluyó una pregunta con sesgo político en la evaluación psicométrica realizada a docentes aspirantes a plazas bajo ley de salarios. La pregunta era referida a si la persona aspirante estaba satisfecha con la forma en que es gobernado El Salvador. Los maestros consultaron con psicólogos para saber si era una pregunta válida en este tipo de pruebas. Los expertos dijeron que no era correcto incluirla en la prueba psicométrica. Los maestros piden que dicha pregunta contenida en el ítem 189 no sea tomada en cuenta, pues temen que la contratación para las plazas sea conforme a tintes políticos en vez de la capacidad de los profesionales. Además, reclamaron a la ministra de Educación, Carla de Varela, por negarse a admitir la inclusión de la pregunta en las pruebas. Ministra, sin maestros se queda sin supuesto. Ministra, sin maestros se queda sin supuesto. El pasado 30 de octubre, un grupo de maestros también exigió la renuncia de la titular de Educación por la implementación de medidas que afectan al sector. El precio de la gasolina especial en El Salvador llegó hasta los 4 dólares con 18 centavos por galón en el último aumento anunciado por el Ministerio de Economía. El alza contempla incrementos de hasta 17 centavos de dólar y entró en vigencia este martes 2 para mantenerse hasta el próximo 15 de noviembre. En la zona central y occidental, la gasolina aumentará a 16 centavos y su precio será de 4 dólares con 13 centavos y 4 con 14 centavos respectivamente. Por otra parte, la gasolina regular incrementará a 16 centavos en todo el país y el diésel bajo en azufre presentará un aumento de 15 centavos, es decir, que sus precios rondarán entre los 3 dólares con 64 centavos hasta 3 dólares con 68. Este aumento se atribuye a diferentes factores externos según el Ministerio de Economía. Recuerde que puede informarse a través de las redes sociales de la prensa gráfica. Los esperamos mañana con más información.